No, te involucres en mi historia tanto así No, permitas que mi vida sea tu fin Como si fuera Dios, como si fuera Dios, como si fuera Dios, como si fuera Dios Y yo, no soy el milagro que vos invocas Y yo, soy solo un regalo de tu libertad Porque puedo morir, puedo morir, puedo morir, puedo morir Puedo morir, puedes cambiar, puedes soñar, en otro lugar Puedo morir, puedes viajar, puedes soñar, hacia otro lugar No, conviertas a mi cuerpo en tu calor No, fabriques con mi nombre tu dolor Porque puedo morir, puedo morir Puedo morir, puedo morir